En el Chichihuite, en esta hora de la tarde, ¿verdad? Dios les bendiga una vez más, nuevamente una vez más, contento, alegre, gozoso, ¿verdad? Mire, al ver tanta crítica en las redes sociales, ¿verdad? En contra de mi persona, pues se ha puesto el techo de la casa, ¿verdad? Por hoy día viernes, fin de semana, pues, se ha puesto el techo de la casa del evangelista Cristian Urbina. Al ver tanta crítica, tanta persona que ha andado por ahí poniéndome en mal, hablando en mal de mí para que no me mandaran las ayudas, ¿verdad? Pero con la ayuda del Dios Todopoderoso, la casa de Cristian Urbina, se le ha puesto el techo. Quedamos con los contramarcos, el piso, y quedamos también con el repello y el pulido. Después quedamos con el baño, con la pila, ¿verdad? Y quedamos también con... Con el corredor, ¿verdad? Con el corredor, ahorita que me acuerdo del corredor de aquí, el corredor de aquí enfrente, así como quedó esta otra casa, ¿verdad? Esta es la casa de mi tío, el que me regaló el terreno de esta casa, ¿verdad? Esta es la casa del dueño, el que me regaló el terreno de aquí, ¿verdad? Solo que a él no le gusta salir en redes sociales, ¿verdad? Pero agradecemos a mi tío, ¿verdad? Que mi tío tuvo ese honor de poder regalarme esta media tarea con papeles, ¿verdad? Para que allí el evangelista Cristian Urbina hiciera su casa, ¿verdad? Hiciera su casita, ¿verdad? Para poder vivir los tiempos de año que Dios me dé de vida, ¿verdad? Agradecemos a las personas que les pudieron ver apoyado con el techo El techo, el techo lo puso la magrina catracha Y otra parte, como decir, bloque, cemento, varias carrucadas, lisas, alambre amar y otras cosas más Y comida también y pago de don Feliciano que es el pañil Y también el ayudante que estuvo en la parte hoy de arriba ayudándole a un Feliciano También fue Lupe, otra mujer ya por ahí anónima, una amiga, ¿verdad? Que no le gusta que le inventan su nombre, pero también le estamos dando gracias a esta amiga anónima Que mandó 2.000 lempiras También otra persona que mandó otros 1.800 lempiras también, ¿verdad? Que fue para los bloques Pero lo ocupamos en otras cosas, ¿verdad? Y también gracias a mi Dios que hoy ya se tiró el techo de la casa del evangelista Cristian Urbina Por hoy se ha terminado esto Mañana caemos a la limpieza Y adentro destacar todo lo que es pedazos de bloques, pedazos de botes Gracias a los amigos que han estado aquí también de la aldea Apoyándome, ¿verdad? En lo que ellos pueden Se ha estado gastando en fresco Y otras cosas así que estamos ocupando, ¿verdad? Bueno, así que agradecemos a Luis Hueso Agradecemos a Elmer Cetino, ¿verdad? A un amigo Agradecemos también a Lupe Torre Agradecemos a la Marina Catracha Y agradecemos a otras dos mujeres como Como Cristina Carilla Agradecemos también a la otra amiga anónima, ¿verdad? También agradecemos a los que lo dan like a través del canal El Tocoveño Solidario Que es de Yelvin del CIR Que es también de las ayudas donde entregan para poder apoyar a las personas necesitadas, ¿verdad? Sí, agradecemos que antes de este proyecto mío se hizo el proyecto de Doña Alba Luz Y hoy es el proyecto de Cristian Urbina Después de terminar de aquí, Don Feliciano creo que se dirige a la casa de Don Ricardo O bien a la casa de Doña María, ¿verdad? Creo que yo también voy a ir a servir de ayudante Un mes creo en la casa de María O bien en la casa de Don Ricardo Ahí voy a ir a servir yo de ayudante Si Don Feliciano se le vuelve a dar trabajo, ¿verdad? El proyecto de Tocoveño Solidario Así mi gente, ya estamos poniendo los últimos tornillos De la Luzín Porque hemos terminado con esta casa Todo, mire Una sola agua así como los pidió la persona que los ayudó en el techo, ¿verdad? Y así otras personas, ¿verdad? Gracias a las personas también que no pudieron ayudar, ¿verdad? Porque tal vez no tenían cómo, ¿verdad? Pero también gracias por darnos la vista, los likes Le agradecemos en Tocoveño Solidario Así que, dentro del Chichihuete La aldea más famosa, ¿verdad? Esta aldea está en número uno en redes sociales, ¿verdad? La aldea Chichihuete Más izquierda, Trujillo, Colón Miren, miren qué lindo Allá, ¿ve? Allá se miran los cerros Enfrente de la Iglesia Unida en Cristo, ¿verdad? Si queremos ir a un culto, ¿verdad? Allá, también los cerros La calle que se conduce hacia Sonaguera, Colón Acá tenemos también los limones De una amiga que está en Estados Unidos Y por allá tenemos los cerros también, miren Ahí están los cerros El cerro de la luz Donde salen unas luces De repente, ¿verdad? De repente vamos a ir más arriba A tomarle video a las piedras rajadas A la cueva que está en ese cerro Y así otras cosas más que tiene de linduras ese cerro, ¿verdad? Aquí estamos en esta hora de la tarde Y está la pexi bajando el veneno, ¿verdad? Y aquí tenemos presente La aldea de Chichihuite Trujillo, Colón, ¿verdad? Aquí tenemos un palo de fruta Que le llaman palo de peto Palo de peto, ¿verdad? Que echa una cosa color verde Ese, miren, este, miren Palo de peto Y que echa una fruta color verde Que se come, que es ácida Allá tenemos palo de mango alrededor, ¿verdad? Y aquí estamos ya despidiéndolos Ellas van a hacer las Vamos a ver qué razón ahorita Y vamos a ver qué razón Cinco Cinco No, no creo que sean las cinco Tienen que ser las cuatro de la tarde Sí, así que Vamos a ver si le agarramos esto a Don Feliciano ahorita Porque miro que ya Está diciendo adiós ya Ya mañana Él va a volar para Son Para Tocoba Perdón Ya iba a decir sonaguera Para Tocoba Don Feliciano mañana Mañana va a volar Así que Esperamos ¿Verdad? Porque los ayudaron en esta casita Y esperamos que siga llegando más ayuda Con lo que usted pueda Con lo que usted tenga voluntad Para Gastar en cemento Del repello El pulido El piso Y también De De un baño Sea la pila Así que Les agradecemos Y disculpen Por lo que hemos estado Haciendo esta molestia Para Seguir apoyando A las personas Que necesitan Así que Agradecemos Hoy Así que Gracias A este amigo También Que ha estado aquí Ayudándolos En algo También Mañana Le vamos Y le tiramos Para el fresco Porque necesitamos Tirarle para el fresco A este amigo Que los ha estado Acá ayudando Necesitamos Tirarle para el fresco Mejor que se dan Para adentro Porque así Nos enduran Ajá Sí, sí Está bien Mañana Hacerlo Buena mañana Si Buena mañana Hay que Deshacer el Aldamio Y así Así que Gracias mi pueblo Gracias mi gente Que me siguen A través del canal Tocoveño Solidario Yelvin del Sirio Sea el predicador En el campo Desde Chichibu Este es Trujillo Colón Más izquierda Honduras Centroamérica Para el mundo entero El número uno En redes sociales Cristian Urbina